Yo estoy orándole a Dios en esta semana de revivimiento para que caiga fuego sobre la ciudad de Ciladelfia. ¿Qué dicen ustedes? Y los que no dicen amén están pensando, ¿cómo? Pero no estoy pidiendo el fuego que ustedes se imaginan, ¿eh? No estoy pidiendo el fuego que pidió Juan, los juaneles de aquellos. Yo estoy pidiendo un fuego que preparará la iglesia para salvar a sus seres queridos del otro fuego, del fuego de la destrucción. Yo estoy pidiendo el fuego del Espíritu Santo, el Espíritu que defienda sobre la iglesia de Ciladelfia y en todos sus alrededores para que llevemos un mensaje de puerta a puerta, de persona a persona, de corazón a corazón para que salven a los que están pereciendo en el vicio, en la broma, en la prostitución, en la degradación porque el único que los puede salvar es el Espíritu Santo de Dios. Mis amados, Dios sale visitar la tierra, pero antes tú y yo debemos amonestar nuestra ciudad y antes de amonestar la ciudad, la iglesia de Ciladelfia tiene que levantarse para estar como un solo hombre y una sola mujer a las órdenes de Cristo. El diablo le ha declarado la guerra a la iglesia y la iglesia del Señor le ha declarado la guerra al diablo. Así que estamos en qué? Estamos en guerra, en guerra contra quién? Contra el diablo y contra el pecado. Y hemos de caminar con Cristo para obtener la victoria espiritual. Y nuestra victoria es cierta, pero no es un ejército ni con fuerza, sino porque digan ustedes, con el Espíritu ha dicho Dios.